¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Hace ya un médico, llegamos a los 150.000 en este canal, así que muchas gracias a todos. Y hicimos el sorteo de este, y al poco tiempo también llegamos a 10.000 en Instagram, así que hice otro sorteo, que ese duró muy pocos días. Ya salió una ganadora, a la que le estoy pintando esto a Gaporni. No sé si se ve, pero bueno, y ha llegado la hora de elegir el ganador para este sorteo. Había tres normas muy claras, había gente que no lo había cumplido, pero bueno, yo ya expliqué todo lo que había que hacer para el sorteo muy claro, y muchas veces, y lo repetí, y aún así ha habido gente que lo ha escrito mal, FordyGurdyArts, así que a esa no van a poder participar, o sea, su voluntario no va a salir ganador. Y solo eran tres cosas que había que cumplir, decir en qué país vivía, la especie que quiere que te pinte, y hashtag FordyGurdyArts. Así que ahora vamos a elegir un ganador que haya cumplido todos esos requisitos. Esa persona que gane tiene cinco días para escribirme un correo a FordyGurdyArts.com, o escribirme por Instagram, lo que os prefiráis, o Facebook no, porque no he perdido mensajes nunca. En verdad. Así que eso, un correo a FordyGurdyArts.com, o escribirme un mensaje privado por Instagram. Si en esos cinco días no me han escrito, no han dado señores de vida, esa persona pierde el premio, y el ganador suplente que voy a elegir, en ese caso, se llevaría el premio. Así que, por eso dije en el vídeo anterior, que hay que estar muy atento al principio de octo, para no perderse este vídeo. Aquí estoy poquito lo que lo dije. Y para el resto de la gente que no ganéis, si queréis mucho, 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 un dibujo mío, yo ya no tengo tanto tiempo como antes, cuando estábamos aquí en cuarentena, así que, bueno, si tengo tiempo lo puedo hacer, pero bueno, eso, me mandáis un correo a donde he dicho antes, jordiburdyArts.com, o me escribís por Instagram, y el precio son entre 50 y 60 euros, ahora mismo, que, bueno, más que yo sea aquí un artista, pero es mi tiempo, así que eso es lo que cuesta por ahora, si alguien lo quiere. Y eso, me escribís, y si yo tengo tiempo, o lo puedo hacer, si no, a lo mejor no tengo tiempo. Y bueno, yo creo que ya, sin más dilación, un poquito, tengo aquí la aplicación de los sorteos. Voy a darle a grabar aquí. 3, 2, 1, grabando. Aquí tengo las opciones, que era un ganador, solo valía un comentario por persona, y solo los comentarios que tengan jordiburdyArts, como ya expliqué. Nada más. Esto ahí, 534 mensajes que participaron, 534 personas. Y le vamos a dar ya a empezar. A ver quién sale. 4, 3, 2, 1. Elba Campos. Que me quedé por aquí. Un montón de cosas, enhorabuena. De México, igual que tiene seis periquitos. Kira, niño y problema. Blue, flaco, pero que la hemos que dibujar chula y guapo, que acaban de hacerse para hija. Muy bien. Cumple todos los requisitos, así que, enhorabuena a Elba. Vale. Pues ya he elegido una ganadora, Elba Campos. Y por si acaso no me escribiera en cinco días, voy a elegir un ganador suplente. Y vamos allá, con elección. Un teto. Grabando aquí. Empezar. Dale. Cuatro, tres, dos, uno. Molitanis Horas. Hola, soy de España. Quisiera un dibujo de mi periquito. Muy bien, muy bien. Pues, bueno, aquí está el ganador y, bueno, la ganadora y la ganadora suplente. Creo que es una chica, esto. Y Flinkis ha venido también para deciros que la ganadora no quiere decir nada. Que la ganadora se ponga en contacto conmigo y ya me pueden mandar la foto de su periquito y su agaporni. No creo que lo han periquito todo. Que moría. Bueno. La ganadora ya me puede mandar fotos de su periquito a mi correo o a Instagram para ir viéndolo y elegir junto a una foto que tenéis. Os digo que mientras más detalles tenga la foto, mejor saldrá el dibujo. Mera cosa me tendré que inventar. Y más detalles podré ponerme el dibujo. Ok. Venga, yo buscando una foto muy chula. Cuando podáis ponerla en contacto conmigo. Las dos, por si acaso. Y nada, enhorabuena. La ganadora tiene cinco días para quererme. Y si no, paso la siguiente. Ok. Bueno, pues muchas gracias a todos por participar del sorteo. Y nos vemos muy pronto. Vale, Paquito. Y la veo. Ya.